Práctica número 3, módulo ADC. En este, como se observa, en la programación tenemos un conversor ADC para la lectura de 5 voltios. Esta es la aplicación básica para el conversor. Lo más común es aplicarlo a sensores con lo que se realiza, que es una operación de matemáticas, donde se multiplica el coeficiente del sensor y eso defenderá las características del mismo. Aquí podemos observar en la pantalla... Ok, en este se tiene la programación básica de una pantalla LCD de 16x4, en la que se basa en el comando LCD OUT para mostrar la información requerida en la pantalla. Para el carácter personalizado se usa la herramienta de micro C que te va a brindar el código con la función necesaria para la ejecución de esa sentencia. Por lo tanto, con hacer llamada a esa función y estipular los parámetros internos de esta, hace una función similar a la LCD CHR. Solo que en este caso, el carácter está definido y solo se le colocan las coordenadas de donde irá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!